Y el premio de AAC va a Emanuel Lubezki, por Gravedad. El cinematógrafo mexicano Emanuel Lubezki obtuvo el máximo premio de la Sociedad Americana de Cinematógrafos gracias a su excelente trabajo en la película Gravedad, en un evento que se realizó la noche del sábado en Los Ángeles. Felicidades Emanuel, un premio más que merecido. Muchas gracias. No sé si es merecido, pero aquí está. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tomas este premio? Estoy muy contento porque mis maestros que están aquí me acaban de dar este premio. Y estoy contento por Cuarón, que trabajó tanto tiempo en la película y está teniendo todo este recognition. ¿A quién se lo dedicas el premio? Se lo dedico al público, al público que ha ido a ver la película y al público que va a ir a ver la película y que espero que les guste. Esta es la tercera ocasión que Lubezki ganaste premio. En el 2007 lo obtuvo por la cinta Niños del Hombre y en el 2012 por El Árbol de la Vida. Ha sido un año espectacular para Gravity, con todos los premios que ha ganado Cuarón, la película y ahora tú. ¿Cómo puedes resumir todo lo que estás viviendo en este momento? Pues estamos muy contentos, la verdad nunca esperamos que la película tuviera este recibimiento. Y la verdad es que no hacemos la película para los premios, la hacemos para la gente. Con este premio, Lubezki se perfila como un amplio favorito para ganar el Oscar en la categoría de Mejor Fotografía. Tu sexta nominación al Oscar, ahora sí, ¿la sexta será la vencida? No tengo ni idea, ojalá, pero no lo sé. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. Gracias.